Me han metido el like ya sabido a galete Sigamos por aquí donde estábamos Aquí está el detector De pie Hola Sigamos Buen 11, un 11 solamente no lo saco Vamos a verlo Que es Ahí ha sido Ahí ha sido, es un cartucho, ¿no? Vamos a verlo Vamos a verlo Buenos días Hemos muerto Ah, una monedita Me he quedado sin batería, pero tengo dos móviles Y he sacado ahora mismo Una monedita Uy, uy que bonita Un céntimo De gobierno Muy chula Uy, que chiquitilla, ¿no? Que pequeñaja Este móvil para focar es malo como, como, como Bueno Otra más Sigamos para Te pido estar muy atenta hoy, ¿eh? Que está la mamá tranquila Ahí está Para saca Sí, señor Mirad Por ahora Qué chulo todo, ¿eh? Hola, ya he vuelto a 200 otra vez Esto ha sido un Para Sigamos Bueno Ay Ay Se me caen Pantalones De lo gallito que estoy Vamos a Sigamos ¿Eh? Ojo, qué pitadas es, ¿eh? Qué pitadas es, ¿eh? Qué algo corre la arañita ¿Cuál es la araña que he visto con la pala? Esa es la araña que corre Venga Uy, uy Pita un 20 ¿Qué quiere? Gracias por los corazones No sé qué dice Está ahí delante ¿Es lo que es? Está ahí delante Venga Está aquí, está ahí delante ¡Honda! Mirad Mirad Una campanita Eh, tiene dibujo No, pero bueno La campana es chula ¡Hala! ¡Hala, bolsillo! Y señor Vamos a seguir Una campanita Está fresquita A ver, tu bolsillo está fresca Está solo fresquita Ay ¿Ves? Me caigo Se lo llano Bueno, sigamos Sigamos Sigamos, sigamos Otra pitadita buena Otra pitadita buena Va a ser Es guapo la campana, eh A ver, por aquí A ver, por aquí A ver, por aquí Me ha roto la tapa yo, ¿no? Esto está así muy nuevo Dios mío Dios mío, me sale con un balazo Buena puntería Oh, eh Se lo pone aquí reventando Que pasada, tío Que pasada Os lo ha salido la vida Lo he hecho puntería, ¿no? Es antiguo este mechero O sea, yo me he metido aquí Y yo me he cargado Esto, por eso está muy nuevo Para Os bueno Mecherazo Con un balazo Olé Olé Ojalá Este, esto no se mete Los pelos, la verdad Tengo la mochillilla aquí al lado No, la caja cabra o no cabra la caja Vamos a verlo La cajita cabra o no cabra la cajita Para que la gente lo vea Cuando la abra Vamos a ver Ahí está A ver, sí que cabe Madre mía, sí que no se mueva Olé Olé Otra vez algo interesante Uh Eso que está en lo antes Poquitito ahí en lo antes Bueno Debo tener que ir para casa Hacer de comer A ver Vamos alrededor de mechero este Nada Todo día con los moquillos colgando Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo Para arriba campeón, ahí está, está profunda eh, está profunda, bueno. Un plomo, un plomo, otro plomito más, ha visto que ha salido de pie, el mechero ese con un palazo, de alguna manera tenía, pero mechero nunca, joppa, otro plomito, jota para el bosquero, ahí venga, ay Dios mío, ay, se me cae el moquillo, bueno, otro plomito de mercancías, un mechero con un palazo y una manerita, el segundo directo de hoy. Eh, eh, ha pitao, ha pitao, se ha movido, se ha ido, a otro sitio. No se ríe con eso, bueno, ¿y este? Pitón 14, pitón 14 aquí, vamos a verlo. Sigue con el 14, vamos a ver qué quiere decir el 14. Hola, baby. Joder, es una moneda, ha saltado aquí como las cabras, esto, uno para, uno para, desplazar, ¿no? Bueno, por moneda es, ole, toma ya. Otra monedita. Uy, hija de puta, ¿eso qué era? Voy a tener que mirarme las piernas hoy. Otra monedita. Hija puta. Ya me voy a tener que dejar de venir a este campo, a rabia. Hola. Otra más. Bueno, que pare. Escapamos el bujero. Venga, se va a faltar la plata hoy, ahora. La plata, la plata, la plata La plata, la plata, la plata Bueno, vamos yendo para allá ya Porque ya es hora, ¿eh? Hemos que ya irmos a echarles muy Y hay que correr una calcola Una garrapatilla ¡Hostia, tío! ¿La has visto? Sí, señor, pues ya no me gusta Porque aquí cuando se ponen las garrapatas Aquí se infla esto De este campo Que me ha vuelto demasiado en directo Lo he visto que he tenido que una vez huir de aquí Qué rabia, ¿eh? Está disfrutando Allá, mi mujer ha visto que hay una garrapata Y ya me tiene que irme toque Situación de emergencia Aparejo cuando haces lo del espacio Que se meten ahí, por lo mismo Me meto desinfección Ducha La ropa lavadora Pero bueno ¿Qué pasa? Voy a ir al campo Bueno, al bar no le pasaba esto No sé si lo has visto La puta No he dicho nada que la garrapatilla Porque Ahora se levanta como eso de Sistema de emergencia en mi caso No me he dejado entrar Bueno, ya estamos terminando No quiero salir la plata Bueno, luego para acá me he ciego No lo sale nunca Bueno, venimos para allá Ahora aquí mismo Camino de casa Venga Que tenemos un gatito en casa Y no queremos que se le pegue nada Es por eso Estoy pendiente ahora de mi cuerpo serrano, a ver si tengo algún misillo más, no, era solo una, Pepi, mensaje de voz, me lo ha puesto al privado ya, me lo ha puesto en casa tú lo entra así en garrapata, vamos a verlo, la señal de trece. Dieciséis, que me gusta más, vamos a verlo, obviamente está aquí, se lo ve, ha pasado lo mismo también, Uy, que ha pasado con los mensajes, se ha vuelto loco. Sistema de emergencia en casa, ¿por qué no ve un pijo en los vídeos? A ver, a ver, al dieciséis perfecto, ya no quiere evitar nada, nos botemos eh, a ver, para hacer agujeros gordos, ahí está. Está para aquí Es que no ve nada porque se me ha enganchado la mochila Un segundo, ¿viste? Ahora sí Ahí está, lo que sea Creo que lo habré movido ya Bueno, aquí no está Aquí tampoco Porque a mí no lo ha dejado, ¿eh? ¿Eh? ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, pues no, ja, ja! No sé qué es, ¿eh? Un plomito Redondito ¡Vamos, guardadme! Pues sí, un plomito Bueno Otro más ¡Hala! ¡Epa! 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 Las piernas No tengo nada, ¿eh? No tengo nada de las piernas Bueno, me toca poner lavadora Basta cuando llegue Sigamos Pita raro Pero muy hondo Sigue pitando Vamos a ver lo que es ¡Epa! ¡Epa! Bueno, está por ahí abajo Marillitas que de plata 1640 ¡Hostia, tío! No he sacado nada de plata yo hoy Bueno, yo sé que ahora se me ha pasado un botón Pero, joder, no tengo nada de esa Esas están guapas todavía He sacado monedas, pero las que he sacado todas son de 1800, todas Las que he sacado son de 1800 Volviendo a provisionar, Alfonso XII He tratado por uno de los dos Joder A ver ¿Qué he hecho? ¿Qué ha pasado? ¿Ha sacado o qué? Ha sacado He movido Joder Sí que está Complicada esa cara No quiere venirse A ver Ahora A ver A ver, a lopita O sea, está por aquí ya Joder, es antipática, eh Estas antipáticas Si hubiera ido lejos Aquí lo tenemos, lo que sea, está aquí Ah Una bala Una bala Un poquito jolgando Bueno, seguimos camino de casa Si me deja irme, claro Si me deja irme Venga Catorce Catorce Pasa el chatarrilla Será Tres, catorce Vamos a moverlo De Barcelona Ya no dan De Tarragona Estamos cerquita Estamos cerquita Vamos 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 a tener suerte por aquí Por ahora lo podemos detectar, eh De Tarragona abajo Pero esto es a la playa Al campo No conozco gente Para que me den permiso Yo de Tarragona conozco al Dani El que bucea Y el Jonathan El Jonathan Tarraco Ahí está Opa Buen tío Igual detectorista también Bueno Sigamos por aquí Ah, qué buena A la de las tazas Qué bonito Ahí está A la de las tazas 19 Vamos a verlo Vamos a verlo Todo ahí abajo está Todo ahí abajo está O que sea Hasta por aquí Esa quita Venga Vamos a verlo Esa quita Y acerca Ay, la tazas Qué hostia Aquí un hierro Ah, la bella Vamos a ver Ah, sí Ah, basura Basura Venga La primera Fosfulat Y ahora está De la casamera Ah Bueno Vamos a ir recogiendonos ya Queda sola Queda sola de vermulla La Coca-Cola A cero Coca-Cola A cero Pues ya estamos Ya despedida la sombra Una vella De una vella Una vellana ¿Eh? Una vellana Aquí Acerca del camino Vamos a verlo Venga Ahí está Pintamorros Oye, que te voy a trabajar Oye, gracias Jonathan Ya está la suerte hecha Pintalabio, basura me lo doy He ido a cerca del camino, se ha pintado tan buena Ay, ay, ay Qué felicidad Ay, ay, ay